febrero el mes del amor pero espera hay que vestirse con el color del amor ahora sí rojo pasión y si estás aquí es porque no tienes ni idea de qué regalarle a tu pareja en el 14 de febrero que no cunda el pánico te voy a ayudar con eso vamos a ver vídeos que nos pueden ayudar a que se desechar y que regalemos este 14 de febrero un regalo espectacular que le va a encantar a tu pareja decorar la habitación es un gesto súper lindo que nos encanta a nosotros las mujeres y también a los hombres lo puedes hacer en tu casa o también si rentas una habitación en un lugar bonito que le guste tu pareja y decoras la habitación del hotel eso estaría súper genial estoy segura que tu pareja lo va a disfrutar mucho regalo que en el fondo todas queremos bien con una tarjetita para que escribas una cartita luego viene una caja con una flor preservada dentro que tiene la textura de una flor real y aparte te va a durar por siempre y abajo trae un cajoncito con un collar oculto de forma de corazón que es súper bonito y que si te asomas de cerca dice te amo en 100 idiomas ese es otro regalo que encuentras súper bien para el 14 de febrero para el día del amor prendas de joyas puede ser ya una cadena pendientes manillas tanto hombres como para mujeres o sea una cadena para un hombre algún accesorio que sea de joya eso lo veo cool puede ser un reloj unos aretes anillos anillos solo si vas a proponer matrimonio porque como queda la idea equivocada se reales un anillo y no es de compromiso el 14 de febrero así que los anillos no yo creí yo creí que todo iba muy bien como es 14 de febrero el amor se tiene que ver en cada uno de los empaques de los regalos que ustedes vayan a regalar como por ejemplo esta cadenita que vimos en el video que viene en su envoltorio con su cajita con su rosa todas las envolturas deben ser de este estilo románticas con pétalos ese tipo de cosas y 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 caso el que tenía un mensajito de amor dentro de la flor esos juegos de esconder regalos dentro de otros son especiales para esta fecha duda que una enamorada hasta se pinta la trompa con pintura clica para hacerle asociado una bola de besos esto es una idea genial que es hacer regalos personalizados con cosas que tú sepas hacer por ejemplo a los labios lo encuentro súper romántico de regalarle todo esto con muchos besos besos que perduran en el tiempo e igual hacer cosas personalizadas por ejemplo lo que hizo la chica de hacerle una gorra con sus besos de forma permanente eso es súper súper lindo igual puedes hacer alguna manualidad algo que quieras buscar en internet algún cofre de amor algún álbum de amor alguna manualidad que tú hagas eso es súper romántico y tu pareja lo va a valorar mucho porque es tiempo que empleaste en hacer algo lindo para él o para ella este día me gusta mucho y es regalarle una cita a tu pareja e ir en combinación o sea que les regales el conjunto de ropa que combine con la tuya claro tienes que conocer mucho a tu pareja para hacer esto tienes que saber la ropa que le gusta a tu pareja su gusto porque si les regalas algo que no le gusta el vestuario y para cómo tiene que ponérselo para ir a la cita como que el regalo se va volviendo un poco incómodo y bueno aquí no le gusta el último iphone pero en este caso vamos a dejarlo con que le regales algo que tú sepas que ella o él estaba queriendo desde hace tiempo y que se lo sequen en ese día este es un detalle súper lindo si a tu pareja le gustan los leos o si tiene algún lugar donde pueda colocar adornitos como un estante como éste está súper lindo cool vamos a ver este el empaque está bien yo le hubiera puesto más cositas dentro de la de la bolsa ay qué lindo es un life cuadro algo así está súper lindo está súper original estamos como en el tiempo de harry potter este regalo está súper original y son cupones cupones que se los puedes dar por ejemplo a tu pareja le gusta un masaje le puede hacer un cupón de masaje cupón de salida cupón de shopping cupón de dar un paseo en el lugar que le gusta lo que sea le das el cupón y que tu pareja lo canje cuando quiera al final todo lo que tú le regales a tu pareja mientras lo hagas con amor y le hayas dedicado tiempo estoy segura que va a apreciar mucho tu regalo y que le va a encantar y eso fue el videíto de hoy si te ayudé dale un toque gigante por donde me gusta que está acá abajo y si no me había visto antes por acá suscríbete que estás esperando para no perderme de tu vista y vernos cada semana en un nuevo vídeo ahora sí me despido beso grande y nos vemos en el próximo chao ah